Pero de verdad, cuando a uno le dicen, ¿cuál es su opinión? ¿Qué puede significar la opinión de uno en el tremeral de una guerra donde se exhibe el músculo de decenas de naciones en las que nosotros no tenemos ni arte ni parte? Y la única parte que vamos a integrar es la de eventualmente convertirnos de peón ruso pasar a peón norteamericano en los próximos años. ¿Qué sentido tiene para opinar un venezolano en una guerra que no la armamos nosotros? Tampoco la padecemos. La padecemos afectivamente porque la verdad que toda guerra es una desgracia. Ahora, mi amigo, aquí no se trata de hacer ese tipo de, como se llama, declaraciones grandilocuentes. La guerra es el motor de la historia de las civilizaciones. Yo lo lamento, pero estamos aquí porque hubo guerras en el pasado que nos trajeron hasta aquí. Y las guerras seguirán. No sé si hasta que se extinga la presencia humana sobre el planeta Tierra, pero por lo menos mientras los intereses de cada nación sean intereses económicos para hacer prevalecer sus propios intereses contra los otros, sean vecinos o lejanos, concurrentes, bueno, las guerras seguirán. Sería, mire, un cuento de nunca acabar para cualquier programa. Saber de dónde venimos sino de la guerra. ¿Y a dónde vamos? A nuevas guerras. Yo esta cosa la he dicho parcialmente en muchas veces que hemos conversado por estos medios y donde lo previsible es una nueva guerra europea. Pero no esta, no esta que trata artificiosamente de unir las llamadas democracia contra el despotismo de Putin. No, hablo de guerras en la propia democracia. Las llamadas hoy democracia que pueden el día de mañana cambiar regímenes en su interior e ir a una matanza de esas como ellos acostumbrados a lo largo de siglos. Yo no estoy hablando del último siglo solamente donde hubo dos grandes guerras mundiales, las más costosas de toda la historia humana. Pero estoy hablando de que fueron países hechos a punta de guerras todos. Si usted agarra la historia de España, la historia de Francia, Inglaterra, etcétera, bueno, tiene que estar horas enunciando y enumerando y analizando los conflictos que dieron origen a esas naciones. Por eso es que es un poco irritante ver la hipocresía, el concurso de hipocresía, ver al primer ministro inglés, hablar de Putin, el tirano Putin, que ya va, señor, usted representa a una nación que no por casualidad la llaman la pérfida albión. Eso es una especie de adjetivo que le han echacado a la pérfida Inglaterra que durante siglos forjó su riqueza a costa de la miseria de muchas otras naciones y de guerras y de millones de muertos de otras naciones. Esa es la más democrática de las naciones, ¿cómo se llama? Europea, que sería Inglaterra. Bueno, esa es la que más muerto ha producido en el planeta para asentar su dominio. Las que mayor iniquidades puede ofrecer su historia para contemplarla hoy con su parlamento, etcétera. Pues ya va, aquí Inglaterra ha sido la que ha urdido nueve de cada diez guerras en el continente, Dios mío, en los últimos cinco, seis, ocho siglos. Entonces, ver estas hipocresías actuales donde unos se visten de demócratas y los otros los visten a juros de despóticos y de criminales, etcétera, bueno, ¿y quién sabe pichón, compañero? Absolutamente. Los poderes europeos, por ejemplo, en Bélgica, Bruselas. Bruselas, sede de la democracia. Pero, Dios mío, si el que gobernaba ese se llama Leopoldo, el rey de Bélgica, que se agarró un pedazo, y no chiquito, de África, que llamó el Congo belga, el Congo de los belgas, de los belgas, donde él era el titular privado de la nación, de la nación congolés. Eran tierras de él, del rey, y la matanza y exterminio. Hablar de Inglaterra hablando de genocidio. Dios mío, si ustedes conquistaron en, ¿cómo se llama? Australia, y los pobres nativos, las tribus nativas, quedaron algunas decenas de los del millón o medio millón que había allí, que los exterminaron masivamente. ¿O es que acaso se nos olvidó la propia historia de nuestro continente, donde las tierras conquistadas o mantenidas bajo control de Inglaterra y los sucesores de Inglaterra no dejaron un indio vivo en la zona que les tocaba a ellos? Y que si hay todavía culturas indígenas que sobrevivieron, fue por la presencia de España en más del 60%, 70% del territorio norteamericano. ¿De qué hablan, Dios mío, cuando hablan de una especie de pueblos privilegiados para la paz y otros condenados a ser calificados con los peores epístoles?